Hola, buen día, mi nombre es Oscar David Poblador, en este caso es mi parcial 1 para diseño digital con microcontroladores, en el cual se me solicita realizar una subrutina de 100 milisegundos a través de Klochenko y usar un reloj de exhalador para 8 MHz y en el cual se me recomienda no reemplazar ninguna instrucción GOTO por BRA. Asimismo me dicen que debo calcular las interrupciones para Timer 0 y debo realizar un programa que sea capaz de realizar las siguientes instrucciones, cada vez que yo oprima el botón en RB0 debo controlar una interrupción de Timer 0 que cuente 5 milisegundos y este me permita a través de un contador que se visualiza sobre los 6 bits más significativos sobre el port de el conteo en segundos. También se me indica que este debe iniciar el BitToggle controlado por la subrutina realizada en cada 1.segundos para un LED ubicado en RD1. También se me dice que al presionar el botón RB0 nuevamente este debe detener el conteo de tiempo o debe reanudarlo según sea el caso. Para la presente solución yo realicé las respectivas configuraciones para las interrupciones en el que deshabilitamos las banderas, habilitamos la interrupción, configuramos la interrupción como pull-up y habilitamos los flancos de trabajo. En este caso para la interrupción de botón observamos como se hace un BitToggle sobre las interrupciones por Timer de forma que me permita reanudar o parar este conteo en segundos. Realizamos digamos que una máscara para que se vea estática o no el conteo de los segundos y hacemos la configuración sobre una variable de control que me va a permitir digamos que este parpadeo sobre nuestro LED ubicado en RD1. Bueno, utilizamos la máscara para cargar el valor de PLD calculado y básicamente esta es la interrupción del botón. Haciendo uso de la hoja de Excel tenemos que a 8 MHz y una interrupción de 5000 segundos me genera un PLD de EC78 el cual cargamos sobre nuestra variable utilizada en la macro. Para configuración sobre el timer vemos que se configura como un timer en operacional 16 bits, se elige el conteo en ciclos de instrucción y se modifica el flanco el cual debe trabajar. Esto se hace a través de la configuración del registro 3.0 CON y básicamente la interrupción del timer consiste en un contador de 200 que cuenta la interrupción de 5 milisegundos 200 veces completando así la interrupción cada un segundo y haciendo posible que nuestro contador funcione. Se realiza una máscara respectiva para los puertos en LADD y con esto se visualiza sobre los respectivos LED el conteo en segundos. Se reinicia nuestro contador y se realiza nuevamente nuestro PLD para que se presente la interrupción. En el caso de la subrutina tenemos que el glochenco genera subrutinas de delay para 16F de modo que se realizan las respectivas configuraciones y se ve como se adapta de este modo el salto para que llegue al delay y se haga el respectivo subrutina y del mismo modo acá se haga el respectivo return. En el caso del main para tenemos que se hace una lectura de la variable de control que nos permite realizar nuestros respectivos delays y nuestro parpadeo de LED cada un conteo de 15 veces nuestro delay. Entonces de modo que 15 veces nuestro delay de 100 milisegundos cumpliría con el 1.5 segundos del cual debe ser el bit toggle. Para nuestro funcionamiento realizamos el montaje del proteo, descargamos nuestro archivo y realizamos el proceso. Entonces presionamos el botón, inicia el proceso de parpadeo en el botón, el delay en RD1 y vemos como nuestro contador de tiempo se visualiza sobre los 6 bits. Al compararlo con nuestro reloj en Windows vemos como nuestro contador permite contar segundos. Del mismo modo esta práctica se realizó sobre la placa y veremos lo realizado a continuación. Como se observa en el video al presionar el botón se inicia el parpadeo del LED, sin embargo el contador no inicia de forma inmediata, esto debido a los rebotes producidos por el botón y la ausencia de un debounce. Sin embargo al presionarlo nuevamente el contador da inicio a su conteo en segundos y nuevamente cuando se oprime se detiene este conteo. De igual forma se hizo la prueba que al presionarlo nuevamente el conteo continúa y cumple así el funcionamiento ideado para el circuito.